Sábado 26 de septiembre, coronación de Chica del Año Salvatel 2009. Ven a apoyar a tu chica favorita en el Hollywood Park Casino en el tercer piso. Sábado 26 de septiembre de 7pm a 2am, habrá música bailable para todos los gustos. Chica del Año Salvatel 2009, agradece a todos los patrocinadores por hacer posible este evento. Sábado 26 de septiembre de 7pm a 2am en el Hollywood Park Casino. Gracias por seguir en sintonía de Salvatel y nosotros aquí continuamos donde las chicas se están preparando para el gran evento del próximo sábado 26 de septiembre en el Hollywood Park Casino, coronación de Chica del Año Salvatel 2009. ¿Qué les parece si pasamos a ver otra palabra de Coqui y Zupayuncos actuando el caliche salvadoreño? Que lo disfruten. Este segmento es presentado por las oficinas legales de Méndez y López, sus abogados de confianza. ¿Y los chorizos cuánto cuestan? Y yo que me quería comer un par de chorizos. Así como vamos a puro huevo, nos vamos a tener que mantener. ¡Ay, ya llegaron los vecinos! ¡Pasen, está sin llave! Hola, doña Cuca, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo estás? Aquí, ay, ya me vienen a arreglar el chunche. ¿Y qué le pasó a su chunche? Ay, fíjense que no se mire. Le meto el dedo, ni fu. Le saco el dedo, ni fa. Así es que vamos a ver qué tiene el chunche. Ahorita le trasteamos su chunche y nos vamos trabajando, va a ver. Pase por aquí. Ay, Coqui, mire, esta es la lámpara que no trabaja. Ay, doña Cuca, ¿no será que el foco se le quemó? Ay, no, si ya le puse uno. ¿No gusta un cafecito? Sí, sí. ¿Con canela? Ay, con lo que usted quiere, usted no me pida. ¿No tiene de pan? Ay, usted siempre de bayún. Ay, yo no estoy pregando, hombre. A mí me imagino que a la muestra se le quemó el foco. Yo creo que sí, el foco ha de cerdo. ¿Ey, vos y la refrio? No, no la compré, papá. ¿Qué pasó? Está bien vieja, bien chuca y bien usada. Con contarte que le metí la mano de abajo, la saqué todos los días de pescado. ¿Y entonces? Me gusta la de la vecina. Ajá. La doña Cuca. ¿Cómo sí? Está bien nuevecita, papá. Está media usada, se le nota. Y la tiene bien limpita. Ay, parece que está alta, ¿no? Sí, hombre. Ay, ¿qué te parece si me encaramó en ella? Es que te aguante. Sí, hombre. Creo que me aguante. Toma un poco un taño en Cuca, a ver si me deja encaramarme en ella. Ah, vaya, mientras vos le preguntás, voy a cortar la electricidad para que no te peguen los toques. Va, pues, mientras yo voy a quitar el poco, a ver qué le pasó. ¿Qué? Ok, ya está su casa. Ah, doña Cuca, yo le iba a preguntar si me iba a poder. No me diga nada, ya todo lo escuché. Yo no soy como la otra. ¿Qué está hablando? Sucia, chuca y usada. Yo soy como a usted le gustan. Así de cholotonas. ¿Eh, cuca? Y yo está como a usted le gusta. También con trompita de bijullo. Una cuca. Como el chocolate que está. Ay, doña Cuca. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. No, pregué, yo no le hago a eso. No seas chuca, échate la bozona. No, papá, no me digas. Me está aquí, buen piso. Ayúdame. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, está mal, esto se ha confundido, papá. ¿No ves? Yo no me he confundido. Él dijo que se iba a encaramar en mí. No, doña Cuca. Él está hablando de subirse. O sea, de encaramarse en esta mesa. Ay, no. Babosada yo que estaba, pero tan contenta que este dedito se iba a encaramar en mí. Ay, encaramarse, vieja loca. Ja, ja, ja. Uy, loca. Encaramarse. Ja, ja, ja. El próximo sábado veintiséis de septiembre en el tercer piso. De siete de la noche a dos de la mañana. Véngase, se la va a pasar bien de aquellas. Después del evento va a haber baile. Regresamos con más de Salvatel. Sábado veintiséis de septiembre, coronación de Chica del Año Salvatel dos mil nueve. Ven a apoyar a tu chica favorita en el Hollywood Park Casino en el tercer piso. Sábado veintiséis de septiembre de siete p.m. a dos a.m. Habrá música bailable para todos los gustos. Chica del Año Salvatel dos mil nueve. Agradece a todos los patrocinadores por hacer posible este evento. Sábado veintiséis de septiembre de siete p.m. a dos a.m. en el Hollywood Park Casino. Gracias por seguir en sintonía el programa Más Cachimbón. Y en este segmento les vamos a mostrar un poco de turismo. Pero antes déjenme recordarles que Chica del Año Salvatel dos mil nueve llega a ustedes por un patrocinio de... Las oficinas legales de Méndez y López, los abogados de la comunidad. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos a chotear hasta los dos sauces? Este segmento es presentado por las oficinas legales de Méndez y López, sus abogados de confianza. El Salvador, país de la eterna sonrisa, cuenta con una variedad de lugares donde usted puede estar en compañía de la madre naturaleza. Este es el caso de la hacienda Los Dos Sauces. Ubicada en el departamento de Chalatelango, en el cantón Río Chiquito, y a dos horas y media de San Salvador, este lugar le ofrece bellos paisajes. Al llegar a esta hacienda, una variedad de flores dan la bienvenida a todos los visitantes. Un hermoso paraje le envuelve en este lugar, creando así un ambiente muy agradable. La madre naturaleza es perfecta, creando así uno de los más importantes nacimientos de agua en este lugar. Como también se conserva un impresionante bosque nebuloso. La hacienda Los Dos Sauces cuenta con cabañas equipadas con todo lo necesario para que usted pueda disfrutar placenteramente. Este es un rinconcito más del salvador, en el departamento de Chalatelango, para que usted pueda disfrutar en compañía de su familia o de sus amigos. Salvatel, televisión salvadoreña, recorriendo nuestra tierra, el salvador. Ahí conocimos otro lindo lugar de nuestro querido país. Recuerden nuestro gran evento, Coronación de Chicaleños Salvatel 2009, en el Hollywood Park Casino, en el tercer piso. Y es un evento patrocinado por... SoCal Women's Apparel, elegancia y cinesa en diseños para ella. Y también por... Centroamérica, seguridad y rapidez en el servicio de encomiendas a todo Centroamérica. No se muevan, que regresamos con más de zapater.